apreciados colegas, estudiantes y demás público que nos acompaña el día de hoy. Dando continuidad a nuestra serie de conferencias que hemos denominado Minería desde casa, hoy nos acompaña María Paula Pineda con una presentación que se titula Análisis de estabilidad de una infraestructura subterránea para el descubrimiento de neutrinos usando FLAC 3D. Este estudio planea desarrollar un laboratorio subterráneo para un experimento relacionado con partículas de neutrinos en la mina subterránea Zingruban, en Suecia. Este proyecto tuvo como referentes proyectos europeos, japoneses y americanos. El trabajo adelantado por María Paula llevó a cabo un análisis de estabilidad y la evaluación geotécnica de las grandes cavernas subterráneas utilizando el software de diferencias finitas FLAC 3D. Se probó un modelo con un diseño geométrico específico para evaluar los parámetros geométricos de las cavernas, la distancia entre las cavernas y la distancia de separación del yacimiento. El análisis numérico demostró que las cavernas experimentarán inestabilidad debido a una zona de falla introducida por el cizallamiento en el macizo rocoso circundante, pero su estabilidad puede ser mejorada con la implementación de sistemas eficientes de soporte. María Paula es ingeniera de minas y metalurgia de la Universidad Nacional. Acaba de culminar sus estudios de maestría en Nuevo México. Acaba de terminar también una pasantía en la mina Bingham Canyon Mine, desarrollando análisis de estabilidad en botaderos y sistemas de clasificación de riesgos. Actualmente también se encuentra estudiando nuevos métodos para la determinación del contenido de agua en suelos en el menor tiempo posible. Entonces, damos paso a María Paula. Por favor, a través del chat pueden ir haciendo las preguntas que al final trataremos de dar respuesta al mayor número posible de ellos. Entonces, bienvenidos y adelanta María Paula. Bueno, muchas gracias, profe, por la presentación. Primero que todo, les quería agradecer por tomarse el tiempo de venir el día de hoy y de conectarse conmigo para escuchar un poco acerca de lo que desarrollé durante mi proyecto de maestría con el Dr. David Sian. Durante esta charla básicamente les voy a hablar sobre lo que hice y lo que se espera hacer a futuro. Como pueden ver, todas las presentaciones que se han desarrollado anteriormente están bastante relacionadas, digamos que con la minería, pero mi proyecto, digamos que no está tan relacionado con la minería, sino un poquito más sobre la parte de ingeniería civil y la parte de ingeniería física. Es bastante interesante, es un proyecto real que se está llevando a cabo en Suecia y bueno, espero que les guste. También voy a hablarles un poco acerca del software FLAC3D. Muchas personas me han escrito que no saben del software, entonces voy a, digamos que utilizar unas diapositivas para explicar un poco acerca de este software. Bueno, el proyecto que estuve desarrollando durante mi maestría fue el análisis de estabilidad de una infraestructura subterránea para el descubrimiento de partículas de partículas de neutrino utilizando FLAC3D. Y como mencioné, este proyecto ha sido desarrollado bajo la tutoría del Dr. David Sian. Bueno, el contenido de mi presentación, principalmente voy a dar un poco, hablar un poco acerca de una breve introducción. Voy a plantear el problema de la investigación, los objetivos del proyecto, los antecedentes, es decir, los proyectos que nosotros utilizamos como referencia para el desarrollo de esa investigación, un caso de estudio que en este caso es la mina Sin Gruban, el criterio de estabilidad que usamos para el tipo de roca con el que contamos, la metodología, el modelamiento numérico, resultados, análisis y conclusiones. Primero, quisiera empezar la presentación explicando un poco acerca de los neutrinos. Los neutrinos son una partícula subatómica muy similar al electrón, pero ellos no tienen una carga eléctrica y se cree que la masa es muy, muy pequeña. Los neutrinos son las partículas más abundantes en el universo, pero son muy difíciles de ser detectadas. Se cree y según estudios, ellas viajan en el espacio con velocidades muy cercanas a las de la luz. Entonces, la imagen superior derecha, en esa imagen pueden ver que esto es un proyecto que se está llevando a cabo hace tiempo. Se han, digamos que desarrollado diferentes encuentros en Suecia y en Suiza, en donde diferentes organizaciones e instituciones se reúnen para mirar cómo se va a desarrollar esa detección de esas partículas a grandes profundidades. En esta foto, este es el profesor David Sian, él es un profesor de Papania, Guinea, y ha estado, pues, estuvo mucho tiempo en Suecia antes de venir a Nuevo México y ser profesor acá. Entonces, él estuvo ya en la mina y ha estado, digamos que, desarrollando también análisis de factibilidad y trajo, pues, toda la información que se requiere para el desarrollo de la investigación. Bueno, el propósito principal es desarrollar un análisis de estabilidad para identificar la viabilidad en términos ingenieriles para la construcción de dos cavernas subterráneas a un kilómetro de profundidad. Estas son dimensiones muy únicas, son dimensiones, las dimensiones de las cavernas son sin precedentes y se planea ser desarrollado en la zona escandinava, es decir, en Suecia. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es descubrir y medir las propiedades de la partícula de neutrino con una alta sensibilidad. Entonces, estas son las instalaciones que ya están muy próximas a culminar, estuvieron en construcción. Entonces, estas son las instalaciones donde se están llevando a cabo, digamos que, toda la investigación física. Se encuentra localizado al sur de Suecia. Entonces, desde aquí, desde estas instalaciones y utilizando un acelerador de partículas, ondas van a ser enviadas hacia la mina Sin Cruban. Esas ondas, por lo general, viajan a 0.0012 segundos. Y en la mina Sin Cruban, donde van a estar las cavernas, se van a localizar unos detectores que se van a encargar, pues, como de determinar todos los parámetros de las partículas de neutrino. La mina Sin Cruban se consideró como un lugar potencial para albergar debido a tres principales características. Entonces, la principal característica es porque tiene una roca muy competente. La segunda característica es porque la infraestructura ya está desarrollada. Y la tercera característica es porque en esa zona se pueden encontrar altas amplitudes de ondas de neutrino, lo que facilita su detección. Este estudio involucra el desarrollo de un modelamiento numérico utilizando el software de diferencias finitas, Flat 3D, que es principalmente el enfoque de esa investigación. Algo muy importante que me gustaría mencionar aquí es que en este tipo de proyectos, digamos que la parte física prima bastante sobre la parte ingenieril. ¿Y por qué digo eso? Porque el profesor Sayan y mi persona hemos estado como desarrollando otros, como otra manera de distribuir, digamos que las cavernas, para que no sean de 100 metros de altura, debido a que son bastante grandes. Sin embargo, los modelos han sido rechazados, debido a que para poder detectar esas partículas, las cavernas deben ser de esas dimensiones. Bueno, el principal problema a atacar es identificar y analizar la posibilidad de construir una infraestructura subterránea con dimensiones sin precedentes a mil metros de profundidad. Entonces, para que más o menos tengan una idea de las dimensiones de esas cavernas, imagínense que tienen dos canchas de fútbol. Las canchas de fútbol son de aproximadamente 100 metros de alto por 65 y 75 metros de ancho. Entonces, imagínense que tienen dos canchas de fútbol verticales y tratan de hacer como un cilindro. Esas son más o menos las dimensiones de las cavernas que se van a construir. Y a mil metros de profundidad es aproximadamente tres veces la Torre Eiffel. Entonces, me gusta mostrar esas imágenes como para que tengan un poquito de dimensionamiento de las, digamos, de las cavernas que se van a construir. Entonces, tres objetivos fueron definidos. El primero es realizar un análisis numérico utilizando el software FLAC3D. El segundo, el cual considero que es muy importante, es calcular la distancia a la cual las cavernas se van a localizar sin perturbar la mina que se encuentra ahí y sin que la mina nos perturbe la construcción de las cavernas. Y el tercer objetivo es implementar el sistema de soporte para mejorar la estabilidad de las cavernas. Bueno, a lo largo de los años y siguiendo, digamos, que el interés de identificar por parte del campo de la física las propiedades de las partículas de neutrino, se han desarrollado diferentes laboratorios a grandes profundidades y de gran magnitud. Entonces, para esa investigación, tres, digamos que tres proyectos fueron tomados en cuenta, tomados como referencia para el desarrollo de este proyecto. El primero fue, es llamado Dune, que es como un proyecto que se está llevando a cabo en Estados Unidos. El segundo, y diría yo que uno de los más importantes, es Hypercamiokande en Japón. Y el último que tuvimos en cuenta es el proyecto Laguna, que se estuvo desarrollando en Europa, pero ya no se está desarrollando en este momento. Entonces, digamos que este proyecto, en el cual yo estuve desarrollando en el proyecto de maestría, toma el concepto de ese proyecto Laguna, y ahora ese es el proyecto que se está llevando a cabo. Bueno, muchos laboratorios, como mencioné anteriormente, han ido muy, digamos que a grandes profundidades, pero ellos han tenido que reducir las dimensiones de las cavernas debido a los esfuerzos inducidos. Entonces, ese es un proyecto muy desafiante, porque nadie ha construido cavernas con grandes dimensiones a mil metros de profundidad. Todos los laboratorios que trabajan con el campo de la física, que trabajan con el descubrimiento de esas partículas, desarrollan sus estudios subterráneamente. Entonces, algunas instalaciones se construyen bajo tierra porque de pronto quieren mantener cosas en secreto, como lo es el caso en Suecia, que se está también llevando a cabo otro laboratorio, digamos que para mantener cosas de estado en secreto. Entonces, surge la pregunta, ¿pero por qué ir subterráneamente? Entonces, existen tres razones principales. La primera es que los científicos quieren entender los parámetros de la física y siempre tratan de hacerlo utilizando un laboratorio. La segunda, y diría yo que la más importante, es que ellos buscan bloquear y proteger los experimentos de la radiación cósmica. Entonces, la radiación cósmica evita que se pueda detectar estas partículas y es por eso que ellos deben ir a grandes profundidades para poder detectar esas partículas, en especial las partículas de neutrino. Y la última es porque debido a la infraestructura que ya se encuentra desarrollada, ellos siempre buscan minas subterráneas muy profundas. CERN es un laboratorio europeo de partículas físicas. Entonces, CERN digamos que es como una organización que ayuda al desarrollo de diferentes investigaciones físicas en todo el mundo. Está localizado entre Francia y Suiza. Es una organización conformada por distintos países en la que busca principalmente respuestas a preguntas sobre el universo. Entonces, CERN es la organización madre, por decirlo así. Entonces, si un laboratorio se quiere llevar a cabo en el mundo para, digamos, con fines físicos, ellos deben pedir permiso y pedir el aval a CERN, porque ellos son como la organización principal. Este laboratorio, como pueden ver, cuenta con tecnología de punta y ellos proveen a los diferentes laboratorios toda esa maquinaria para poder detectar las partículas. Bueno, ya entrando un poco en detalle, la mina Zincruban es una mina subterránea que se encuentra en producción desde 1857. Esa mina produce principalmente zinc, plomo y cobre. La profundidad máxima de la mina es 1.400 metros. La mina, como pudieron ver en la imagen de la introducción, está localizada a 360 kilómetros desde las instalaciones de los neutrinos. Esa es la principal área de interés, la principal área que se está estudiando para la localización de las cavernas y durante la construcción de estas cavernas se espera que se traiga a superficie 2.5 millones de toneladas de roca triturada. Bueno, el régimen de los esfuerzos en la mina Zincruba se ha mantenido, digamos, que relativamente estable desde 2005. El esfuerzo principal mayor se encuentra localizado este o este y el esfuerzo principal menor está localizado vertical, como pueden ver en la imagen. Esta orientación de los esfuerzos yo considero que es muy, muy importante en este proyecto porque si el esfuerzo principal mayor no estuviera localizado horizontalmente, sino que estuviera localizado verticalmente, este proyecto fuera muy, muy complejo de realizar ya que generaría mayor estabilidad en las cavernas y ni siquiera con el soporte que se va a implementar fuera capaz de mantenerlas estables. Entonces, eso es algo muy favorable para la construcción de ese proyecto. Entonces, este es un diagrama de estrés, perdón, de un diagrama de los esfuerzos que representa los diferentes esfuerzos a diferentes profundidades. Entonces, a mil metros de profundidad, que es nuestro objetivo, el esfuerzo principal máximo es 68 megapascales, el esfuerzo Sigma 2 es 47 megapascales y Sigma 3 es 28 megapascales. Bueno, ahora me gustaría hablarles un poco acerca del software. Muchos me escribieron que no tenían conocimiento de este software. Cuando yo estaba en Colombia, tampoco sabía de esa empresa ni de qué podía hacer este software. Este es un software que se utiliza principalmente en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Europa. Y es un software para desarrollar un modelamiento numérico en 3D utilizando diferencias finitas y fue desarrollado por una consultora muy famosa que es Itasca. Entonces, en este software es necesario desarrollar un código. Entonces, hay un script que es donde uno, digamos, que escribes el código de lo que quieres que tu modelo lleve a cabo. Entonces, hay dos maneras de codificar en este código. La primera manera es usando una herramienta de programación FISH. Yo creo que muchos la deben conocer. Pero la otra manera es que utilizando los comandos y los códigos que creó Itasca. Itasca tiene unos comandos propios para cada software y considero yo que es mucho más fácil utilizarlos. Entonces, estas son imágenes de referencia. No son unos manuales porque Itasca no tiene manuales, lo que lo hace un poco más complejo. Entonces, estos son como unos documentos de referencia que ayudan como a entender un poquito más los códigos mediante ejemplos y mediante la teoría que ellos explican. Bueno, me gusta mucho esta diapositiva porque mediante esta diapositiva les explico un poco el porqué de usar el FLAC 3D. Para el modelamiento numérico en geomecánica utilizamos tres métodos diferentes. Tenemos los métodos continuos, tenemos los métodos discontinuos y los métodos híbridos. Entonces, los métodos continuos son, digamos, los modelos que más se utilizan hoy en día, pero ellos se dividen en tres. Tenemos el método de elementos finitos. En ese grupo se encuentran, digamos, que algunos de los softwares de RockScience que normalmente utilizamos. Y ellos utilizan ecuaciones de equilibrio para desarrollar los problemas. Entonces, ellos utilizan método implícito. Cuando digo método implícito, ¿qué quiere decir? Cuando tú agregas una serie de propiedades al software, el software automáticamente agrega otras propiedades que tú introduces, como por ejemplo la gravedad. Eso ya el software lo tiene, digamos, que dentro del software. Y el software te ejecuta la simulación. Sin embargo, en el método de diferencias finitas, en donde se encuentra FLAC 3D, ese es un método explícito. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que codificar todo lo que yo quiero que el software me realice. Si yo no coloco la gravedad, el software me va a arrojar un error y no me va a dejar, digamos, que obtener los resultados que yo deseo. El otro método famoso es el método de elementos de frontera. Es muy utilizado también en las grandes empresas mineras. Y ya tenemos métodos discontinuos y los métodos híbridos. Bueno, FLAC 3D trabaja con convenciones diferentes a las que normalmente se utilizan en softwares como los de RockScience. En la mecánica de rocas y en la geotecnia, la tensión por lo general siempre es negativa y la compresión es positiva. Sin embargo, FLAC 3D asume compresión negativa y tensión positiva. Esto quiere decir que al momento de interpretar los resultados, cuando veamos valores positivos, esto quiere decir que ellos se encuentran en tensión y valores negativos se encuentran en compresión. La presión es positiva si actúa en dirección a la superficie del cuerpo que nosotros estamos analizando y es negativa si actúa en dirección, digamos que hacia afuera o alejada del cuerpo que estamos analizando. La gravedad es negativa cuando va hacia abajo y positiva hacia arriba. Bueno, modelar en FLAC 3D es muy importante y yo diría que es esencial seguir una estructura. Primero, es importante configurar el modelo y definir las áreas de interés. Cuando digo definir las áreas de interés es que en FLAC 3D tú puedes definir mediante diferentes nombres y colores las diferentes áreas que tú quieres asignar propiedades. Segundo, debes asignar el modelo constitutivo y las propiedades de los materiales. El modelo constitutivo que yo utilicé en el análisis fue Morculum. Como paso número 3, debes definir las condiciones de frontera. Una condición de frontera es como, digamos que es como una restricción, es una restricción que se localiza en el borde o los límites del modelo. Entonces, en mi caso, yo fijé el desplazamiento en el OS, en el S, en el sur, en el norte y en la parte del fondo de mi modelo. El paso número 4 es especificar las condiciones iniciales y los esfuerzos. El paso número 5 es simular el modelo en equilibrio y el modelo tiene que converger. Esa parte es muy importante porque el software tiene, digamos, que una opción que te muestra si el modelo está convergiendo o no. Si el modelo no converge, eso quiere decir que tienes un error y que debes, digamos, que arreglarlo. Pero cuando el modelo converge y puedes obtener los resultados, es porque este tiende a cero. Digamos que las fuerzas se equilibran y digamos que todo es cero al final. Y ahí es cuando tú puedes obtener los resultados. El paso número 6 es la excavación del material. En mi caso, yo excavé el yacimiento. Luego realicé un análisis plástico, examiné los resultados e instalé el soporte requerido. En este caso, instalé los pernos. Esta imagen muestra básicamente cómo se puede llevar a cabo, digamos, que la manera de codificar en el software. Y lo traje para que más o menos vieran y conocieran un poco la manera en cómo se codifica en este software. Bueno, la metodología se llevó a cabo mediante diferentes etapas. Primero, una caracterización del lugar. Segundo, gracias a esa caracterización de, digamos, que el material o el macizo roposo, yo obtuve los datos para realizar el modelamiento numérico. Luego, utilizando el software Rhinoceros, si ustedes tuvieron clase con el profesor Juan Eugenio en Subterráneo, más o menos tienen conocimiento un poco de este software. En este software yo realicé todo el modelamiento, todo el diseño. Sin embargo, Rhinoceros te ofrece una opción para modelar, perdón, para enmayar, pero eso es un enmayado en superficie. Y nosotros no necesitamos un enmayado en superficie, sino un enmayado en volumen. Entonces, utilizando el software Griddle, que es otro software también de la compañía Itasca, yo, digamos, que re-enmayé ese modelo que yo tenía para cumplir con las especificaciones y poder ser enviado a FRAC3D. Y esa parte de error de malla, o digamos que error del modelo, es muy, muy común. Cuando se tiene, digamos que se superponen varias superficies, se va a generar un error y no va a ser posible, digamos que enmayar el volumen para poder ser enviado a FRAC3D. Yo tuve ese error bastante y es mejor volver a hacer el modelo nuevamente porque corregir los errores a veces es un poquito tedioso. Después de que ya tengan su modelo, ya lo pueden enviar a, ya se puede desarrollar, digamos que, el modelamiento numérico en FRAC3D, analizar los resultados, si son aceptables o no, y ya luego, pues, concluir o dar las recomendaciones. Si los resultados no son aceptables, debes ir nuevamente a FRAC3D y digamos que tratar de corregir el código que habías escrito. Bueno, uno de los análisis principales que se realizó fue el desarrollo de un análisis 2D en Ares2 para identificar los esfuerzos inducidos por la actividad minera. Entonces, este gráfico representa como un mapa de esfuerzos para ver cómo los esfuerzos actúan o se mueven en la posible zona de las cavernas. Entonces, como pueden ver, en la zona de las cavernas, el esfuerzo principal máximo que se calculó varía entre 20 y 55 megapascales. La distancia mínima calculada, o el stand-off distance, como se conoce en inglés, es, digamos que, el parámetro más importante en esa investigación. ¿Y por qué digo que es el parámetro más importante en esa investigación? Porque para nosotros es de vital importancia conocer a qué distancia vamos a colocar las cavernas. Entonces, este es un análisis, ese análisis fue realizado en FLAG 3D y muestra los contornos del esfuerzo principal mínimo. Quisiera hacer una aclaración aquí en particular. Aquí pueden ver el esfuerzo principal máximo. Entonces, esa es otra de las convenciones que tiene FLAG 3D. En FLAG 3D, cuando quieres analizar el esfuerzo principal mínimo, debes mirar el esfuerzo principal máximo. Entonces, después de analizar el esfuerzo principal mínimo, que son, se obtuvo de FLAG 3D, se puede ver que se genera una alta zona, digamos que una zona muy grande de tensión, que es toda esta zona que yo delimito aquí, de color azul intenso, que representa los valores positivos, como había mencionado anteriormente. Entonces, para evitar que se genere una gran inestabilidad de las cavernas, es muy importante localizar esas cavernas por fuera de esa zona de tensión. Si las cavernas se llegan a localizar en esa zona de tensión, va a ser muy, muy complejo, incluso con soporte, tratar de estabilizarlas. Entonces, por eso digo que este parámetro es muy importante en esa investigación. Entonces, a mil metros de profundidad, la distancia que se calculó, digamos que la distancia mínima a la cual se van a colocar las cavernas, es de aproximadamente 230 metros. Esta es una sección vertical, traté de hacer como un dibujito aquí para que más o menos tengan una idea de la sección que tomé, y eso va a ser muy importante porque todos los resultados que analizamos fue gracias a secciones transversales que se tomaron del modelo. Esa es otra sección transversal que muestra básicamente los resultados del desplazamiento después de excavar el yacimiento. Desde a mil metros de profundidad, en la posible localización de las cavernas, el desplazamiento calculado fue entre 15 y 35 centímetros. Ya entrando un poquito más en, digamos que en el modelo numérico, las características se definieron de la siguiente manera. Entonces, para el modelo numérico yo utilicé una caja en 3D como diseño final. Este es el yacimiento, esta es la roca techo y esta es la roca piso. Las cavernas se van a localizar en la parte, a mil metros de profundidad, en la roca piso porque esa zona provee mayor estabilidad a las cavernas. Aquí están algunas de las propiedades que utilicé para el modelamiento. La geometría del modelo numérico se definió de la siguiente manera. Entonces, estas son las dimensiones de la caja que yo utilicé. 1.500 metros de altura por 1.300 metros de ancho, 1.300 metros de, digamos que de largo. La distancia vertical del yacimiento es 1.200 metros. Las cavernas, como ya mencionado, se van a colocar a aproximadamente 1.000 metros de profundidad y el ancho del yacimiento es de 35 metros. Las dimensiones de las cavernas van a ser de 100 metros por 65 metros de diámetro. El análisis de los esfuerzos indicó que una distancia mínima de 230 metros debe ser utilizada. Sin embargo, el profesor y yo hemos decidido utilizar 250 metros como una distancia óptima para colocar las cavernas. La distancia que se utilizó para el modelamiento numérico, digamos que la distancia entre las cavernas fue de 150 metros. 150 metros es dos veces el diámetro de una caverna y eso se consideró suficiente para limitar la interacción entre ellas. Entonces, esos son los parámetros que nosotros utilizamos para llevar a cabo el modelamiento numérico. Para el sistema de soporte, esos fueron los parámetros que nosotros utilizamos y digamos que el diseño y las características se muestran en esa imagen. Entonces, como pueden ver, utilizamos cada línea de pernos alrededor de las cavernas. Cada línea está dividida por cuatro metros. El espaciamiento entre los pernos es de dos metros y la longitud del perno es también de dos metros. Esta diapositiva es muy importante porque nosotros, para la investigación, tratamos de desarrollar, digamos que un análisis bastante realístico de cómo se lleva a cabo una excavación subterránea, digamos que para la excavación de este tipo de infraestructura. Entonces, esa es una excavación por etapas que se realizó y posteriormente se implementó el sistema de soporte adecuado. Diez etapas, como pueden ver aquí, diez etapas de excavación fueron definidas con diez metros de altura vertical cada una. Entonces, el procedimiento de la excavación se lleva a cabo desde el techo hacia el piso de la caverna. Entonces, la manera en la que se implementa el soporte es, en el paso uno, se va a excavar la etapa número uno. En el paso dos, se va a implementar el soporte en la etapa uno y se va a excavar la etapa dos. En el paso tres, se va a implementar el sistema de soporte en la etapa dos y se va a excavar la etapa número tres. Y así sucesivamente hasta alcanzar las diez etapas que se habían planeado. Adicionalmente, el desplazamiento se está monitoreando en la parte superior, en la parte del medio y en la parte final de la caverna. Bueno, aquí les voy a hablar un poco acerca de los fundamentos del comportamiento de la roca frágil. En excavaciones a grandes profundidades, el campo de los esfuerzos puede llevar a una falla en el macizo rocoso de manera frágil. Nosotros estamos tratando con una roca bastante dura, pero bastante frágil. Entonces, a esas profundidades y teniendo presente que estamos tratando con ese tipo de roca, el modo más común de inestabilidad es el astillamiento. Entonces, como pueden ver en la imagen, el astillamiento son como unas pequeñas lajas que se, digamos que se vienen y caen. Son muy delgadas, pero eso es un indicio de que se está generando, digamos que una etapa de inestabilidad en la excavación. Entonces, yo estoy presentando ese comportamiento de la roca frágil porque será parte de mi criterio de estabilidad para la investigación y la estabilidad de las cavernas. Entonces, este gráfico es una relación esfuerzo de formación que muestra principalmente tres importantes niveles de esfuerzo. El primero es Sigma CI, que está aquí, que es el esfuerzo asociado a la iniciación o el crecimiento de grietas. El segundo es Sigma CD, que es el esfuerzo asociado a la propagación inestable de grietas. Y el último es, digamos que el esfuerzo máximo. Entonces, ¿por qué esa gráfica es tan importante para esa investigación? Esa gráfica es demasiado importante y fue un estudio que desarrolló Martin en 1997 sobre los tipos de roca dura y frágil. Y él descubrió que entre este rango, es decir, entre 0.03 y 0.08% de deformación lateral, incluso si estamos en una deformación elástica, se pueden presentar, digamos que inestabilidad en el macizo rocoso. Entonces, esa zona es de vital importancia analizarla en este proyecto porque es aquí, ese rango nos puede dar mucha información de si las cavernas están muy estables o no. Bueno, ya para los resultados, yo realicé en total tres modelos, sin embargo, solo voy a explicar dos modelos, quizás son los más importantes. Entonces, el modelo número uno es la excavación por etapas y no agregué soporte. En el modelo número dos se realicó una excavación por etapas y agregué los pernos. Entonces, hay cinco parámetros que nosotros decidimos analizar en esa investigación. Primero es un análisis de esfuerzos, el segundo son los desplazamientos, la deformación volumétrica, la deformación cortante y el criterio de plasticidad. Aquí realicé para el modelo, digamos que un corte transversal, horizontal, para poder analizar cómo los esfuerzos y todos esos parámetros varían en la mitad de las cavernas. Bueno, el primer análisis es el análisis de esfuerzo. Este gráfico muestra los contornos del esfuerzo principal mínimo. Se desarrolló o digamos que realizamos ese análisis con el fin de determinar la interacción que existe entre las cavernas y la mina. Entonces, como pueden ver, esta es una zona de tensión, esta parte azul identificada con los valores positivos y las cavernas se encuentran localizadas por fuera de esa zona de tensión. Entonces, podemos ver que la zona de tensión solamente se encontró alrededor del yacimiento y que las cavernas están sujetas a esfuerzos de compresión. El segundo esfuerzo que analizamos fue el esfuerzo principal máximo. Entonces, los esfuerzos inducidos tienen una gran influencia en la estabilidad de las cavernas. Es por eso que nosotros decidimos analizar estos dos tipos de esfuerzos. Entonces, SIGMA-1, como pueden ver en el modelo 1, varía entre 45 y 65 megapascales. Y SIGMA-1 varía entre 30 y 45 megapascales en el modelo número 2. Si nosotros comparamos estos dos modelos, ustedes pueden ver que el modelo número 2, que es el que se le implementó el sistema de soporte, los valores del esfuerzo principal máximo se redujeron. El tercer análisis que se desarrolló fue el desplazamiento. Estas figuras representan los resultados de desplazamiento después de excavar las cavernas. El desplazamiento máximo encontrado en el modelo número 1 es aproximadamente entre 3.5 y 4.8 centímetros. Y en el modelo número 2 fue de aproximadamente 3 y 4.6 centímetros. Entonces, como pueden ver, esos desplazamientos son bastante pequeños, lo que nos indica que los pernos ayudaron a reducir los desplazamientos. Otra de las, digamos que las características que quisiera hablar en esta diapositiva, es que debido a los desplazamientos que se encontraron, que fueron muy pequeños, decidimos analizar la deformación volumétrica. Porque sabemos que esta es una excavación de gran magnitud y eso es un desplazamiento muy pequeño, nosotros esperábamos desplazamientos un poco más grandes. Es por eso que decidimos analizar la deformación volumétrica de las cavernas y analizar, digamos que, la proximidad de ellas. Entonces, basándonos en la teoría del comportamiento de roca frágil que expliqué anteriormente, aquí decidimos estudiar solamente el rango entre 0.03 y 0.08 por ciento, debido a que puede ser un área de peligro. Entonces, los contornos de deformación volumétrica que en el modelo 1 están entre 0.03 y 0.08 por ciento, y en el modelo 2 se encuentran entre 0.03 y 0.06, 0.66 por ciento, corresponde a una deformación crítica desarrollada en los lados de las cavernas, en la proximidad de las cavernas. Entonces, esa distancia crítica que se calculó en el modelo 1 varía entre 11 y 13 metros, y en el modelo 2 varía aproximadamente, es de 9 metros. Entonces, si ustedes comparan el, digamos que el patrón, el patrón del desplazamiento con el de deformación volumétrica, ellos siguen patrones muy similares. El cuarto análisis que se desarrolló fue el de deformación cortante. Entonces, la distancia crítica que se calculó en el modelo 1 fue de aproximadamente 28 metros, y en el modelo 2 fue de aproximadamente 24 metros. Entonces, ese análisis es muy importante porque nos da a entender que puede haber un cisayamiento en la proximidad de las cavernas que debemos estudiar, digamos que un poco más en detalle, un poco más a fondo en estudios futuros. Y el último criterio que se analizó fue el criterio de plasticidad. Entonces, la zona roja indica una zona de tensión, como ya lo habíamos mencionado, la zona de tensión se encontró solamente alrededor del yacimiento. Las cavernas se encuentran localizadas en la zona verde que indica que están sometidas a esfuerzos que pueden causar, digamos que una falla inducida por corte. Las gráficas se ven muy similares, pero en realidad ellas no son las mismas. Como pueden ver aquí, la zona verde está un poquito, digamos que más amplia en comparación con las cavernas en el modelo número 2. En el modelo número 2, la zona verde está un poco más recogida. Entonces, eso demuestra que los pernos que fueron agregados, es decir, el sistema de soporte que se agregó, ha mejorado un poco la estabilidad de las cavernas. Finalmente, se llevó a cabo un análisis de los pernos para ver cómo ellos actuaban, digamos que durante todo ese análisis. Entonces, esa imagen, la figura A, muestra el estado de los pernos y como pueden ver, ellos no fallaron. Y la imagen B muestra la fuerza axial. Entonces, la máxima fuerza axial que se encontró fue de 10 kN. Sin embargo, los pernos tienen una fuerza axial de 220 kN, lo que indica que el esfuerzo es mucho menor que la resistencia de los pernos. Los valores positivos indican que los pernos están en tensión, que como pueden ver, son los pernos que se encuentran en la mitad de la caverna. Y los valores negativos indican que los pernos están en compresión, que son los pernos que se encuentran ubicados en la parte de arriba y, digamos que en la parte de abajo de las cavernas. Y el último parámetro que se analizó de los pernos fue el desplazamiento, el cual es muy importante. El máximo, digamos que el mayor desplazamiento que se encontró está localizado en la mitad de las cavernas. Y eso era lo que esperábamos. Cuando tenemos excavaciones de gran magnitud, eso es lo que se espera, tener, digamos que, mayor desplazamiento en la mitad, porque es una zona más crítica. Bueno, a modo de conclusión, la primera y la más importante es que el modelamiento, digamos que el modelamiento numérico, es decir, el software FRAC3D que se utilizó, confirma que se pueden construir las cavernas con estas dimensiones a mil metros de profundidad. No se evidenciaron, digamos que, problemas muy críticos, sin embargo, es importante como que llevar a cabo una investigación un poco más en detalle. La segunda conclusión es que, tras realizar un análisis de sensibilidad, se determinó que 250 metros van a ser utilizados como distancia entre las cavernas y el yacimiento. No queremos que la actividad minera perturbe la construcción de las cavernas y tampoco se quiere que la construcción de las cavernas perturbe la actividad minera. La buena calidad de la roca en la mina Sin Gruban proporciona una gran estabilidad para la construcción de, digamos que, el laboratorio subterráneo. Como ya he mencionado, el desplazamiento no se consideró como un criterio único debido a que sus valores fueron muy pequeños. Entonces, la deformación volumétrica muestra una representación un poco más adecuada y precisa del comportamiento del macizo rocoso. Este estudio proporcionó suficiente documentación para proponer una investigación a futuro un poco más extensa, ya, digamos, enfocándonos un poco más en las cavernas. Y el sistema de soporte que se implementó muestra un desempeño muy satisfactorio. Y eso que solamente se agregaron pernos. Bueno, en cuanto a estudios futuros, todo lo que les acabo de presentar fue lo que se realizó durante ese tiempo, sin embargo, eso es un proyecto que se han investigado hasta 2025, aproximadamente. Entonces, un reporte ya fue realizado, un reporte ya fue enviado a su edad para revisión. Lo que yo realicé fue... ¿Hay alguien que tiene un micrófono encendido? Lo que yo realicé fue, digamos que para fines académicos, entonces eso es solamente como un estudio inicial. Hay mucho más... Muchos más análisis por realizar que se están desarrollando en esos momentos. Hay también una nueva información que llegó de Suecia. Hay nuevos parámetros, hay nuevas características, incluso hay nuevos parámetros para las dimensiones de las cavernas. Entonces, toca realizar más estudios acerca del tema. Para la parte del soporte, nosotros solo utilizamos pernos, digamos que por términos de tiempo, pero los términos, las dimensiones en los pernos van a cambiar, ya van a ser un poco más grandes, más largos, y también los cuatro metros que utilizamos, ya se van a reducir a dos metros entre cada línea de perno. También se va a utilizar concreto lanzado, se van a desarrollar más simulaciones y se va a actualizar, pues, como el reporte que ya se había realizado y se va a enviar nuevamente a revisión. Entonces, esta parte de la derecha lo quise colocar por si se encuentran, no sé, interesados como en conocer o entender un poquito más acerca del proyecto. Esta página es el link del proyecto. Y por los que se encuentren interesados en aprender Flag 3D, a mí me gustaría, no sé, tomar un poco de tiempo y de pronto sacar parte del tiempo y enseñarles cosas básicas. El software no se puede correr, creo que sí se puede, pero para cosas muy, muy pequeñas, pero digamos que en términos generales no se puede correr porque no tienen la licencia. Sin embargo, los que se encuentren interesados me pueden escribir al correo y yo les puedo, digamos que explicar un poco la interfaz y un poco más acerca del software. Ese es un software que están utilizando mucho todas las empresas mineras, digamos que las empresas grandes como Riotinto, como Newman, Freeport, y sería muy, muy importante de que lo aprendieran porque por ser un software tan complejo, ellos siempre buscan como consultoría, o sea, en la mina no tienen alguien que sepa el software, sino que siempre pagan a consultoría para desarrollar a cabo los análisis. Bueno, muchas gracias por su atención, no sé si tienen algunas preguntas acerca del tema. Lo quiero invitar es la próxima semana a la conferencia del ingeniero Juan José Rosalve, él va a estar hablando de los gestionados láser y modelamiento de movimientos discretos para mejorar la seguridad en las minas y ferrarias de Caliza. Él va a estar utilizando un modelamiento de elementos discretos y es muy interesante y serán que lo que se hicieran porque mi presentación, mi investigación fue un modelamiento de elementos discretos, que es él ya va a hablar un poco de elementos discretos que también se han desarrollado por mi casa y ahí lleva pues como un contraste y una comparación entre los otros. también los quiero invitar el día de mañana a la conferencia el ingeniero Tomás Chávez, él va a estar hablando del depósito minero y polvógeno de carbón en las minas. Es especialista en seguridad y ventilación de minas y cuenta con 55 años de experiencia profesional. Aquí pueden ver el link. Los esperamos pues en las conferencias. Bueno, muchísimas gracias María. Damos paso entonces a la sesión de preguntas. Yo sugiero que coloques nuevamente por favor tu correo en la pantalla porque la verdad es que hay muchas preguntas y creo que el tiempo no nos va a alcanzar para recorrerlas todas. Entonces voy a empezar con la primera pregunta que hace Ariel Bustamante. Dice bueno, él sugiere hacer un ejercicio comparativo entre los modelos constitutivos que puede comparar el método con el método de Mor-Columbo en la simulación. Esto es más una recomendación que una pregunta. Dice un GSI de 40 a 80 me da idea de fracturamiento. No sé cuántas familias de discontinuidades tiene el macizo rocoso. ¿Ha sido considerado el análisis de desplazamiento de cuñas? Bueno, eso es digamos que es una pregunta muy interesante porque como había mencionado el fracturamiento se lleva a cabo mediante un movimiento continuo que quiere decir que el material incompleto se considera en esos momentos estructuras o desplazamiento de cuñas. Para eso hay que utilizar un software que se llama Tridec y digamos que calcular las diaclasas que se encuentran en la proximidad de las cavernas y realizar como un estudio más en detalle. Pero las diaclasas y la familia de diaclasas y las fracturas no es posible agregarlas en Flagtree porque es un software de modelamiento continuo. Bueno, Eugenio, encende tu micrófono. Sí, gracias. Dice, para el caso de las presas de relaves, ¿qué modelo constitutivo usan para caracterizar los relaves? Bueno, por el momento no hemos analizado las pruebas de relaves según. Solo estamos enfocándonos en la construcción de las cavernas y cuál es como la inmensa que se puede generar para la construcción y mirar a ver si pueden desarrollar nuevos modelos. En cuanto a la parte ya un poco más minera de las minas subterráneas sin crúan, no estoy un poco tan enfocada en esa parte sino más como en la parte civil de las cavernas pero si quieren me pueden escribir y podemos charlar acerca de eso. Muchas gracias María. Dice la geometría de la estructura depende mucho del estado tensional del terreno. ¿Qué consideraciones se tuvieron? Bueno, para la geometría como dije al principio si dependiera digamos que la parte geomecánica no se realizaran de esa magnitud. Son muy grandes y digamos que son complejos es muy complejo mantener la estabilidad de las cavernas entonces primero lo que tuvimos en cuenta es mantenerlas fuera de la zona de tensión y como sabemos que la mina sin crúan tiene un tipo de roca muy competente por eso fue que se decidió desarrollar y construir estas cavernas en ese lugar. Gracias María. Hay otra pregunta ¿se tuvo en cuenta el posible efecto por el fenómeno de subsidencia? No, en esos momentos no se ha desarrollado como un análisis de subsidencia solo se tuvo en cuenta como la parte sísmica que la parte sísmica no es digamos que genera un gran impacto en esa zona pero la parte de subsidencia se ha estudiado de subsidencia hay otra pregunta ¿qué tipo de instrumentación se puede utilizar para medir las deformaciones en estas cavernas? Tenemos bueno se tiene pensado utilizar extensómetros por el momento pero ya digamos que no entra mucho en detalle en la parte de diseño yo aún me estoy enfocando apenas como la parte de análisis de software de estabilidad no en detalle de insomnio para la construcción porque aún apenas se salga en análisis y en investigación para mirar si es posible ya cuando en el 2025 que es el año en el que se planea finalizar con los estudios ya desde ahí es que se va a empezar la construcción de las cavernas y ya se va a mirar un poco más en detalle qué maquinaria se va a utilizar No existe ductilidad a esa profundidad no se consideró ningún criterio en ese sentido Sí, sí se consideró sin embargo debido al tipo de roca que es muy frágil y es muy dura los resultados arrojaron que puede haber un cizallamiento en la proximidad de las cavernas sin embargo sí lo tenemos considerado el criterio de utilidad y es por eso que estamos desarrollando muchas más investigaciones la malla la malla que estamos utilizando el software que estamos utilizando para enmayar no es digamos que el más apropiado entonces vamos a lo que vamos a hacer es utilizar un nuevo software para enmayar y vamos como a a definir una zona alrededor de las cavernas para estudiarlas un poco más en detalle Gracias hay otra pregunta durante la etapa de construcción de las cavernas con explosivos ¿qué impacto o qué incidencia puede generar el fenómeno de vibraciones para el para el modelo? Bueno no considero que haya un gran impacto debido a que se encuentra la roca es bastante competente y se encuentra bastante alejado de la parte minera entonces de la mina entonces no vamos como a tener digamos que esa perturbación debido a los explosivos que se van a utilizar es por eso que el esfuerzo principal mínimo da mucha información de dónde y por qué se van a colocar las cavernas ahí y tratar de alejarlas bastante para evitar como esa influencia en términos de construcción con otras digamos que con la mina que se encuentra bastante cerca dice se considera el techo horizontal por qué no se consideró la forma de bóveda para mejorar la distribución de esfuerzos es una pregunta muy importante en realidad la parte digamos que la parte superior de la caverna no es como si es como yo la tengo pero en realidad hay otra parte que va después de esa caverna y es digamos que una parte un poco rectangular pero nosotros en ese momento solo estamos evaluando la parte inferior de la caverna esa parte que es como ese domo no es un domo es un poco más rectangular es un estudio que se va a llevar más adelante bueno muchas gracias esta es la última pregunta que alcanzamos a hacer por aquí dice el modelamiento en el modelamiento cuántos elementos finitos se utilizaron cuáles son sus dimensiones y por qué no se hizo más fina o menos fina la malla cómo se midió la calidad del ajuste del enmayado y qué factores afectaron la solución numérica la geometría de la malla y número de elementos finitos bueno en ese en ese análisis no se utilizaron elementos finitos fueron diferencias finitas elementos finitos hace parte de otro grupo en cuanto a la generación de la malla eso fue lo que lo que está ahorita explicando nosotros utilizamos griddle pero griddle hace un enmayado general de todo el volumen no permite digamos que hacer un enmayado por partes entonces nosotros queremos las cavernas con una malla un poco más fina sin embargo no es posible hacerlo con el software que nosotros utilizamos es por eso que ahora vamos a utilizar otro software llamado Pointwise que nos va a ayudar como a mejorar esa parte de malla entonces vamos a delimitar una zona digamos que tres veces el diámetro de las cavernas y poner una malla más finita para obtener mejores resultados y mirar bajo qué condiciones y qué tipo de deshizallamiento o digamos qué inestabilidad se puede generar o si se puede mejorar incluso con la aplicación de más soporte ok bueno muchísimas gracias maria gracias esta presentación haya sido de enriquecedora para todos los profesionales que nos acompañaron y nuevamente reitero la invitación para mañana a las 10 de la mañana a la conferencia del doctor Tomás Charri y el próximo jueves a la presentación del ingeniero Juan José Monsalve entonces muchísimas gracias ok muchas gracias a todos ustedes por asistir maria muchas gracias felicitaciones muy buen trabajo muy buena presentación creo que vamos teniendo un nivel muy alto en estas conferencias y vamos generando la dinámica para que mucha más gente se anime a trabajar estos temas complejos que son de nuestro interés y creo que le has dado un nivel muy alto me gusta mucho y felicitaciones muchas gracias vamos a despedir entonces la presentación vamos a despedir